estaba echando en reversa, cuando sintió el golpe, pues ya se detuvo, se bajó a ver y ya se percató que estaba atrapado y bueno pues ya habló con su seguro y pues tienen que dar aviso también a tránsito, porque si no son capaces de cobrarle a él los daños cuando imagínense que va a salir uno a buscar hoyos para taparlos con el carro y bueno pues los daños materiales les repetimos es Washington, George Washington y Ernesto Domínguez, colonia o fraccionamiento reforma de la ciudad de Veracruz uno más de los hoyitos que hay en toda la ciudad, lamentablemente la ciudad parece queso estamos llenos de boquetes, de hoyos y bueno lo que le repetíamos, lo que nos comentaba el dueño de la unidad es que él se venía, te venías estacionando, nada más sale tu voz me venía estacionando y a la hora de que me iba a acomodar bien, se hizo el boquetes nada más sentiste el golpe, ¿habías visto el hoyo? no, el hoyo no estaba imagínense lo peligroso que venga un carro más grande o algo así bueno pues ya te quedaste ahí, vayale pues ahí ya va a perder gran parte de tu día porque tienes que esperar la grúa, el seguro, que el seguro te diga que hacer porque nos comentabas que inclusive te dijo el del seguro que tiene que avisar a tránsito tenía que hablarle al tránsito para que, si no le hablara yo al tránsito, yo tenía que pagar lo del... lo del hoyo, por andar destruyendo por andar descubriendo huecos, no hombre, es que el mundo al revés, ¿verdad? es el mundo al revés aquí pues bueno, ahí está el... de hecho nos comentaban que aquí a la vuelta también hubo otro y otro acá adelante y aquí acaban de pavimentar, tienen razón, no tienen ni... ni dos, tres meses, ¿verdad? que acaban de pavimentar no, no, dice la... la estructura que tiene... para nueve meses para nueve meses, ah, pues ahí está la inauguraron y todo hicieron bonito y mira es para que no tuviera un problema por lo menos en uno o dos años o tres o más pues bueno no estamos hablando tampoco de una calle perdida una calle donde nadie pase, no, es Washington no, es Washington es este... fraccionamiento reforma no todavía es Veracruz aquí sí a partir de Américas para allá ya es Boca del Río ellos se venían estacionando porque iban a hacer unas diligencias un... unos, este... una consulta y bueno, pues imagínense aquí ya va a perder gran parte del día no sabes tampoco los daños que te vayan a... y pues los daños también los vas a tener que absorber de primera mano tú, ah porque el ayuntamiento no ninguna autoridad luego se hace cargo de estos ahí se ve pues ahí está pues ahí está magníficos trabajos de repavimentación contrataciones con el ayuntamiento de Veracruz bueno, por lo menos la rejilla la rejilla le quedó muy bonita ah, también ya le hablas a tránsito pues ahí está ahí está lo que nos comenta el conductor que inclusive bueno, el de los seguros le recomendó o bueno, les pidió que dieran aviso a tránsito porque después vayan a querer cobrárselo a él el mundo al revés en el que vivimos en donde si usted cae en un bache va a tener que pagarlo imagínese por causar daños a la a la infraestructura pública pero cuando la infraestructura pública causa daños a sus propiedades particulares y personales ay, si no hay ayuda pues bueno tenga cuidado precaución se nos acercaban algunos vecinos de aquí nos comentaban que aquí a la vuelta ya había caído también otra conductora hace unos días y aquí adelante también otro conductor en otro bache pues hay que revisar la obra ¿no? imagínese esta obra tiene pocos meses no, no creo que sea tan tan obvio de que salga no sería ya porque voy a ir el sábado para gastar para gastar acaba de arribar ahorita en este momento la aseguradora pues bueno pues bueno ahí está pues no sabemos de que sean culpa pero no no hay ninguna fuga de agua se ve que es una mala planeación ¿no? es el pavimento que al pisarlo ¿cómo se fue? pues ya queremos pensar de que hay hay fuga abajo de agua si es que la hay y si no pues y bueno les decíamos no estamos en una calle cualquiera estamos en una calle muy bonita muy arreglada de un fraccionamiento de los más bonitos que hay en el puerto de Veracruz que es el fraccionamiento Reforma donde le acaban de repavimentar aquí las calles y bueno pues la gente ya no saben dónde están los hoyos los huecos los cráteres los baches pues bueno saludos a todos seguimos al pendiente muchas gracias seguimos en el recorrido buenas tardes estuvo lloviendo exactamente estuvo lloviendo aproximadamente tres, cuatro días seguidos pues si no hay una buena planeación si no hay una buena construcción repavimentación en este caso pues el agua busca su cauce o busca recovecos y pues ahí se va y lo bueno que no cae un vehículo más grande pero pues los daños para la persona al dueño de la unidad imagínese ahí está la información gracias a todos saludos muy buena tarde gracias a todos y gracias a todos nos vemos Gracias.